Buenos días, estamos otra vez aquí en Nueva Mujer con un nuevo tema y este es la revolución del Pol Fitness, del tuburio a las olimpiadas. Y tenemos con nosotros tres profesionales del Pol, aquí dos competidores internacionales y un propietario de un estudio de Pol, que ya tiene unos cinco años, muy bien establecido. Y entonces, muchachos, pues bienvenidos al programa. Gracias. Muy bien, Laura y Boris, ustedes han competido internacionalmente, pero antes de entrar en sus competencias y que nos cuenten del mundo del Pol, yo quiero saber cómo, o sea, cómo transita esto del table o de esta onda del tubo a ser un deporte ya muy aceptado por todas clases sociales y por muchos, o sea, bueno, por muchas personas, este, o sea, de todo, de los fresitas, de todo, todo, ¿no? Y por señoras y jovencitas y demás. Ustedes, ¿cómo perciben esto? ¿Cómo transita esto? Bueno, pues, obviamente tenemos una gran inspiración en estas bailarinas exóticas con la barra de metal. Viene de hace muchos años, es más antiguo, hay muchas raíces del Pol Fitness, Pol Sports, Pol Dance. Las bailarinas vienen desde el Mayakam, que es un deporte en la India, que era exclusivamente para hombres. También vienen las raíces desde el circo, donde las bailarinas, en una búsqueda de seguir explorando, utilizaban los postes de las carpas y empezaban ahí a bailar y a hacer acrobacias. Entonces, tenemos esta fusión y luego llega el Bodeville, y llega el cabaret, y viene la barra de metal. Entonces, tenemos toda esta mezcla de fusiones que han llegado a ser lo que es el Pol. Después, inspirados en la gimnasia, en la acrobacia, en la danza, fueron involucrando un poco más a esta actividad, y es lo que tenemos ahorita. Ok, ok. ¿Y cuál es la diferencia del Pol Dance, el Pol Fitness, el Pol lo que sea? O sea, ¿cuál, qué es, en qué radica la diferencia principal? Vale. Pues, también puede ser mucho, por ejemplo, hay actividades en donde no puedes usar tacones, por ejemplo, en competencias, ¿no?, a nivel, este, federación y mundiales. No se puede. Hay otra rama en donde sí se puede usar tacones. O sea, la de tacones es la Pol Dance. Ajá, se puede decir. Y la sin tacones es la Pol Fitness. Exactamente. Y esa, bueno, el vestuario lleva todo un sistema, ¿no? O sea, no se te puede ver, pero ni la pompa, y tiene que tener, ¿no?, más o menos, un, eh, una medida exacta. O sea, son muy, muy, este, miradosos, muy estrictos. O sea, el Pol Dance es el que usa el tacón y es, este, el baile sensual, y aparte es fuerte como el Pol Fitness, o uno es más fuerte que el otro, o simplemente son normas de, de, de vestimenta. Pues, yo creo que ya depende de cada persona. Ya depende de qué es lo que a ti te guste. A mí, en lo personal, me gusta la fusión. Ajá. Me encanta el Pol Dance, o sea, muy sexy, pero también muy fitness, ¿no? O sea, como tomando las, las dos ramas. A mí, me gusta eso. Pero hay, hay maestros que no, hay maestros que solo es Pol Fitness y, este, muy bien. Como más deportivo, o sea, con tenis o descalzo. Descalzo, sí. Realmente, las transiciones, los trucos, son los mismos exactamente para todas las ramas. Hacemos los mismos trucos, ya sea Pol Dance, Pol Sports, Pol Art, son exactamente los mismos trucos. Nada más va a ser el estilo en el que nos enfoquemos. El Pol Deportivo, Pol Sports, es un poco más como la gimnasia. Ajá. Tiene que ser un poco más acrobático, es un poco más sostener las figuras para darnos unos ángulos correctos, ciertos frentes a los jueces y es más estricto. En el Pol Dance, es mucho más al baile, a expresar lo que estás teniendo dentro. Y el Pol Arte es totalmente artístico, crear una historia, crear un personaje, pero realmente todos estamos de la mano. Ok. ¿Cuál es el que está creciendo más? ¿Cuál tiene más aceptación por el público en general ahorita? Yo creo que el Pol Fitness, creo. Ajá. Porque todavía el Pol Dance todavía nos lleva un poquito a los tables y todo esto. Ajá. Yo creo que ahorita el Pol Fitness, que para mí sería increíble que fuéramos a Olimpiadas, ¿no? Ya como un deporte olímpico. Sí, tiene todas las bases, tiene... Sí, sí, sí. Se estuvo tratando de negociar para estas Olimpiadas de Brasil, ¿no? Que fuera como deporte de exhibición para que ya se introdujera en las próximas Olimpiadas, pero no se logró. ¿Será para las próximas? Ojalá. Sí, me imagino, bueno, que el Pol Fitness pueda tener más aceptación, porque tal vez uno como mamá, siendo mamá, o sea, como una mujer grande, y como que si tus hijas quieren hacer el Pol, sí, si me dices que es deporte, tal vez yo tenga más aceptación y esto. Pues sí, hay más tabú en el otro, este, muchas personas han sufrido de esas cosas, de los hombres que se van a los tables, de cierta versión, ¿verdad? Por algo, por algo así. Oye, y este, ¿ustedes, ustedes cuál practican? ¿Pol Dance, Pol Fitness, Pol Art, cuál? Bueno, pues a mí me encantan los dos, pero mi estilo es Pol Dance, con tacón, muy sexy, pero también, o sea, muy fitness, pero también compito en el otro, entonces ya me quito el tacón, me pongo el short de abuelita, y ya me alineo, ¿no? Porque este es todo un sistema, es una cosa así, un reglamento, en donde, como dice Boris, tienes que tener el ángulo perfecto, es, aparte es un poco complicado competir ahí, o sea, no es como tan libre, y en cambio el Pol Dance, pues ya es mucho más libre. ¿Tú, Boris, cuál practicas? Yo soy totalmente artístico, Pol Art, a mí me gusta libertad, me gusta expresarme, yo empecé como artista, como actor, entonces lo mío es expresarme. Yo no quiero ir con un código estricto que me limite a hacer ciertas cosas, yo quiero expresar lo que salga de mi corazón con la música, yo me voy al artístico 100%. Al artístico, ¿y Natasha? Pues yo quiero decir que no puedes hacer Pol Dance sin hacer Pol Fitness, ¿no? Antes que poner tacones tienes que aprender todo esto en un estilo deportivo, y luego ya estás expresando lo que tú sientes, pero a mí también, como Laura, me gusta mucho el baile sensual, Pol Fitness, Pol Dance. Ok, Natasha viene importada de Ucrania, y bueno, ustedes, ¿cuánto tiempo llevan en el Pol? O sea, para ser maestros, ustedes tuvieron una educación de Pol, pero tuvieron una educación antes de, tú estabas diciendo que eres artista. Así es, estudié artes escénicas hace más de 10 años, ya dejé la cuenta, y desde hace 9 años empecé con artes circenses, y el Pol lo tomé hace 4 años, y después de 2 años de haber practicado Pol, tomé mis certificaciones para poderme convertir en instructor. Ok. ¿Y tú, Laura, qué eras antes? Pues bueno, yo antes era gimnasta olímpica, muy chiquita, entonces es perfecto para mí el Pol Dance, es como retomar todas estas raíces. Después fui bailarina profesional, y vuelvo a retomar con el Pol Fitness, ¿no? Y después hice también danza aérea, entonces también vuelvo a retomar, entonces es maravilloso el Pol, porque para mí ha sido como retomar todo lo que soy, incluso la sensualidad, porque según yo soy muy sensual. No sé. Sí eres muy sensual. Y ahora, bueno, estuve, ¿qué tengo? Como 4 años. 4 años. 4 años en el Pol. ¿Y tú, Nat, también? ¿Cuál es tu background antes del Pol? Ah, bueno, o sea, toda mi vida yo estaba haciendo deporte, desde chiquita estaba haciendo ballet, gimnástica olímpica, gimnástica, este, ¿cómo se llama? Arítmica. Arítmica, artística, sí. Bueno, luego, diferentes tipos de bailes, o sea, de todo, poquito. Y bueno, mi segunda universidad en Ucrania era entrenador fitness de bailes, y aquí en México ya empecé con Laura, para aprender pole dance, hace como 4 años, pero cuando hago fuerte, fuerte, es como ya como 2 años, ¿no? Sí, y bueno, ustedes tienen ya su historia, su background, aquí estamos viendo una competencia, creo que es Boris en la pantalla, es Laura, ok, y este, pero entonces ustedes empiezan ya con ventaja en Pol, ya tienen una historia deportiva. Ahora, si yo quiero empezar de cero y tengo cuarenta y tantos años, ¿voy a poder hacer el pole? Claro que sí, yo admiro mucho a una chica que se llama Natasha Wang, era una ama de casa común y corriente, otra Natasha, tenía más de treinta años y empezó desde cero a practicar pole y ahora es campeona internacional. Esto es posible para todas las edades, para todo físico, para toda persona, estuvo apenas en Vegas con una señora de setenta años, japonesa, y hace pole también, no hay ningún pretexto para esto. Ninguno, ok, y bueno, este, ¿desde qué edad te recomiendan hacer esto? O sea, de chiquitos, ¿uno a qué edad pueden inscribir a sus hijos al pole? Ay, siete, ocho años. Ajá, sí, claro. Sí, tenemos que crear esta educación, esta conciencia, que se convierta como en la gimnasia, que vayan desde los seis, siete años para que se empiecen a crear atletas. Entonces, todos empezamos ya bastante grandes y tenemos un futuro no tan próspero como si hubiéramos empezado más pequeños. Estamos luchando con eso, que la gente no quiere llevar a los niños, pero si se empiezan a llevar seis, siete años, vamos a tener atletas muy buenos. Ay, bien, bien. Alex, tú, este, en tu escuela, ¿cuál es el promedio de edades que tienes, este, de alumnas? Bueno, estamos manejando edades desde los quince años aproximadamente hasta los cincuenta años, están yendo mujeres a esa edad. Hombres casi no tenemos, tenemos maestros hombres, pero hombres no van muchos y los hombres son más jóvenes, los que van casi no van de edades avanzadas, van jóvenes en cuestión de hombres, es así. Eso es otro tema muy interesante, que ahorita, me parece, vamos a ir al corte. Entonces, ahorita vamos a ir al corte y regresamos justo con ese tema. No se vayan todas las que están desde los siete años hasta los cincuenta años, les interesa este programa.